Y con tus furias ganas, no te volvamos la razón Aprever que no se llueve lo que ni me nunca Donde alcanzar su asesor, el vencedor Aprever que no se llueve lo que ni me nunca Donde alcanzar su asesor, el vencedor De tu semilla te buscarás, la que amaré Ya te vas con tu amor por ti Y me enteres como una fiel salvaje Y con tu paz, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor Y con tu amén, con tu amor, con tu amor, con tu amor Y con tu cansar su asesor, el vencedor De tu semilla te buscarás, el Rayo Cura Y con tu amor, con tu amor. Y con tu amor, que no se llueve lo que ni me nunca Y con tu semilla te buscarás, y nos confiarás La nación de tu amor, con tu amor a mí y me entregués como una fiera salvaje y no puedas con el abogado el mundo por decir. ¡Suscríbete al canal!